En la presente campaña, las partidas de sojas provenientes de la zona núcleo pampeana registraron por noveno año consecutivo un nivel proteico inferior al mínimo óptimo, que es del 38% requerido por la industria aceitera. El promedio de proteína de la campaña 2021 en soja de primera fue de 36,2%, con datos que obtuvo el INTA Marco Juárez. La última vez que el promedio de proteína relevado por el INTA Marco Juárez se ubicó por encima del 37% fue en la campaña 2015-2016, mientras que la última vez que registró una media mayor al 38% fue en la campaña 2011-2012.